El Padrino es un clásico que forma parte de la historia del cine. Esta película de 1972 se llevó tres premios Oscar, entre ellos Mejor Película. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Esta película está posicionada entre las listas más prestigiadas como una de las mejores y más grandes películas de todos los tiempos. A eso añádanle sus frases y música icónica y además que tiene grandes actores. David Carabin, Martin Sheen, Dean Stogwell y Rod Steiger audicionaron para el papel de Michael Corleone. Este papel fue ofrecido a Warren Beatty, Jack Nicholson y Dustin Hoffman, pero todos lo rechazaron. Tommy Lee Jones fue uno de los que también consideraron. Sin embargo, el jefe de producción de Paramount Pictures, Robert Evans, quería a Robert Redford para el papel, pero el director Francis Ford Coppola no le convencía. Evans se opuso rotundamente a Al Pacino porque era un desconocido y además no le gustó las pruebas que realizó. Fue hasta la escena del restaurante donde Michael, Matasoloso y McCluskey que estuvo de acuerdo con la decisión. Para el papel de Vito Corleone, Paramount Pictures consideró a Ernest Bornein, Edward G. Robinson, Orson Welles, Denny Thomas, Richard Conte, Anthony Quinn, Dona Michi y George C. Scott. Sin embargo, el director Francis Coppola tenía en mente a Lawrence Oliver o Marlon Brando, pero como Oliver estaba enfermo, se acercó a Marlon Brando. Anthony Perkins audicionó por el papel de Sony. James Caan, quien obtuvo el papel, fue considerado para el papel de Tom Hagen. Sin embargo, él audicionó para el papel de Michael Corleone. Jerry Van Dyke, Bruce Dern, Steve McQueen y Paul Newman audicionaron para el papel de Tom Hagen. La película se sitúa entre 1945 y 1955. Los Corleone están basados en los Borja, una familia española que emigró a Roma en el siglo XV. El actor que interpreta a Luca Brassi, Lenny Montana, estaba tan nervioso por trabajar con Marlon Brando que su primera escena con él le fue un poco mal. El director Francis Ford Coppola le gustó el nerviosismo de Montana y después grabó la escena donde estaba practicando su discurso para darle veracidad al asunto. Gabriel Torrey, quien interpretó a Enzo, nunca antes había actuado delante de una cámara, por lo que su reacción afuera del hospital fue real, él estaba nervioso y agitado. Marlon Brando quería que Don Vito Corleone se pareciera a un bulldog, así que cuando hizo su audición se metió algodones en las mejillas. Ya para la película le mandaron a hacer una pieza dental para darle esa forma. Este aparato está en exhibición en el American Museum of the Moving Image en Queens, Nueva York. La escena en la que Sonny golpeó al esposo de Connie se rodó en cuatro días y contó con más de 700 extras. James Caan, quien interpreta a Sonny, tomó la tapa de basura de forma improvisada. Caan también improvisó la escena en donde lanza al fotógrafo al piso y le tira el dinero para compensarlo de la cámara, por lo que la reacción de miedo del fotógrafo fue real. James Caan declaró que de donde él viene, si algo se rompe, se sustituye o se repara al dueño. Mardon Brando no memorizó sus líneas, de hecho leyó tarjetas durante la mayor parte de la película. El director Francis Ford Coppola y Paramount Pictures tuvieron constantes roces. De hecho, Paramount quería reemplazarlo porque creían que no tendría la película para la fecha prevista, se pasó del presupuesto, errores de la producción y no estaban de acuerdo con el elenco. Pero Coppola tuvo listo el padrino antes de la fecha prevista. El golpe que le ha dado Mito Corleone a Johnny Fontane no estaba en el león. Marlon improvisó y la reacción de confusión de Almartino fue real, por lo que no sabía si reír o llorar. De acuerdo con Mario Puso, el creador del padrino, declaró que Johnny Fontane no se basó en Frank Sinatra, pero todos creyeron que sí. Por lo que Sinatra se puso furioso y situó a Mario Puso en un restaurante en donde le gritó y amenazó. Sinatra se opuso rotundamente a la película, por lo que el papel de Fontane fue reducido a solo un par de escenas. La voz que le puso Marlon Brando a Don Vito Corleone fue inspirada en Frank Costello, un mafioso de la vida real. El director de fotografía de la película, Gordon Willis, se ganó el apodo del príncipe de la oscuridad, ya que los ejecutivos de Paramount creyeron que sus tomas eran muy oscuras, hasta que fueron convencidos por Willis y Coppola que la oscuridad era un hincapié a los tratos turbios de los Corleones. Y además, el maquillaje de Marlon Brando lo requería. Orson Welles quería el papel de Don Vito Corleone y dijo que perdería peso para obtener el papel, pero a pesar de que Ford Coppola es un gran admirador de él, lo rechazó porque ya tenía en mente a Marlon Brando y creyó que Welles no sería el indicado para el papel. Sylvester Stallone audicionó para el papel de Polly y Carlos Rizzo, pero no fue elegido, por lo que comenzó a probar su arte escribiendo guiones. El primero fue The Lords of Flatbush y el segundo, Rocky, el cual fue todo un éxito y compartió créditos en pantalla con Thalia Shire, quien interpreta a Connie Corleone en esta película. Francis Ford Coppola no quería que su hermana Thalia Shire audicionara para el papel de Connie. Él creía que ella era demasiado bonita para el papel y además no quería que lo acusaran de darle preferencia a familiares, pero Mario Puzo pidió que se le diera la oportunidad de audicionar a Thalia, quien finalmente se quedó con el papel. Sergio Leone fue contactado para dirigir esta película, pero creyó que la historia que glorificaba a la mafia no era muy interesante, aunque tiempo después se arrepintió de haber rechazado la oferta. Pero en el 84 sacó su propia película de Gangsters, Érase una vez en América, la cual fue aclamada por la crítica. Diane Keaton, Al Pacino y James Caan solo ganaron 35 mil dólares por esta película. Para 1970, la ciudad de Corleone, Italia, ya estaba muy desarrollada, por lo que las escenas del exilio de Michael se rodaron en las afueras de Taormina. Marlon Brando se ganó un Oscar por Mejor Actor por esta película. Sin embargo, él lo rechazó y en su lugar fue Sachin Littlefeather a dar un discurso en el que mencionó que Marlon Brando lo rechazaba por el maltrato que recibían los nativos americanos por la industria cinematográfica y por la masacre de Gundet Nih. El único comentario que realizó Robert Duvall acerca de su actuación fue que pudo haber llevado un mejor peluquín. Morgana Keane, quien interpreta a Carmela Corleone, en realidad es cantante de jazz y esta película fue su debut en el cine. Mario Puzo molió el personaje de Don Vito Corleone basándose en jefes de la mafia de Nueva York como Joey Profassi y Vito Genovese. De hecho, varios de los sucesos de su novela están basados en acontecimientos que ocurrieron en las vidas de Profassi, Genovese y sus familias. Puzo también basó la personalidad de Vito en la de su propia madre. Debido a la trama, la producción recibió varias amenazas para que pararan la película. Marlon Brando tenía 47 años cuando interpretó a Don Vito Corleone. De hecho, muchos críticos lo consideraron demasiado joven para el papel. Para la escena de la habitación donde Jack Walls está en su dormitorio, utilizaron la cabeza de un caballo falso durante los ensayos. Pero ya para rodar, utilizaron una cabeza de caballo real. El actor John Marley declaró que su grito de horror fue real porque nadie le avisó que ocuparía una cabeza real. Por este acto, los defensores de los animales protestaron y el director Coppola dijo que pasó lo mismo con los miembros del set. Pero lo que no sabían era que esa cabeza se obtuvo de una fábrica de alimentos para mascotas donde sacrifican 200 caballos al día para alimentar a los perritos. Y que la escena era demasiado icónica como para eliminarla. Por cierto, en esa escena también se alcanza a ver un Oscar en el buro de Wood. La escena de la boda de Connie se rodó en una semana y utilizaron a 750 extras. El compositor Nino Rota fue nominado al Oscar por Mejor Score Original, pero le retiraron la nominación cuando se dieron cuenta que había partes de su trabajo anterior de la película Fortunela de 1958. Por lo que la academia nominó a la huella. Aquí les dejamos un pedacito para que las comparen. Los técnicos que le pusieron los detonadores a James Caan le dijeron que nunca antes le habían puesto tantos a una sola persona. Él les respondió que no tenían por qué decirle eso en ese momento. Por otro lado, Ford Coppola declaró que la escena de la muerte de Sony se hizo en una sola toma. Colocó varias cámaras en diferentes ángulos ya que Caan traía 149 detonadores en el cuerpo para simular el efecto de los disparos y era necesario que saliera en una sola toma. En El Padrino, las naranjas son algo así como un presagio de la muerte o el peligro. He aquí algunos ejemplos. Sin embargo, la producción ha declarado que las naranjas era para darle un poco de color a tan sombría película y que nunca lo vieron como el símbolo de la muerte. Compártanme sobre qué película o serie les gustaría un Sabías Qué. Si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Mariana Cos. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo Popcorn News.